Y que pastorería, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Por fin, comienza lo bueno Comienza el mercado de traspasos, de hecho, no comienza Va a comenzar ahora mismo, estamos a 31 de diciembre Entramos a 1 de enero Ahora sí, comienza el mercado de traspasos Vamos a ver, lo primero de todo, jugadores que han salido, ya han salido varios Vamos a ir viéndolo todo Proctor ha dejado el club Chai, Uchida, Hart y Niemi Vale, son las 5 ventas que llevamos hasta ahora Creo que algún jugador más queda en venta ¿Qué es lo que pasa llegado el 1 de enero? No sé ni qué me ha comentado aquí, Wercina, ¿qué pasa? No vemos al equipo capaz de luchar por ningún título Las paranoias estas de los entrenamientos, ni caso Informe sobre el filial, tenemos 3 jugadores en el filial Ahí van, están tirando Parece que más o menos definen un potencial interesante Bueno, dejémoslo ahí Mira, aquí lo podemos confirmar ya Tenemos 26 jugadores en plantilla Me gustaría quedarme con 25 Lo que quiere decir que queda todavía un jugador en venta Ahora mismo no sé quién es, pero bueno Queda uno en venta, ya saldrá o no ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay varias cosas para hacer en este mercado Lo primero, renovaciones Tenemos bastantes jugadores por renovar ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, vale, vale Nos ha entrado bastante pasta con estas ventas Estábamos en 30 y pico mil Estábamos en 30 y pico mil euros Que es nada Y nos lo hemos puesto ahora con casi 800 mil Esto está muy bien Tenemos además como objetivo no gastar 300 mil Entiendo que vamos a cumplir ese objetivo Pero vale, lo primero de todo va a ser irnos a nuestra plantilla Y ver qué jugadores acaban con trato Y ya veis que no son pocos Entonces Son muchísimas renovaciones por hacer Yo creo que no me voy a parar A enseñaros cómo renovo a todos y cada uno de estos jugadores Porque son muchísimos Entonces A mí lo que se me ocurre es Ir haciendo las renovaciones Y si hay alguna destacada en la que por ejemplo Pues le vayamos a subir mucho el sueldo a algún jugador Respecto a lo que está cobrando ahora Pues ahí si me paro yo os digo Oye, pues este, cuidado Cuidado que me está pidiendo mucho dinero Pero no, me está pidiendo mucho rol en la plantilla Creo que podemos hacerlo así ¿Vale? Entonces vamos a ir renovando a nuestros jugadores Tranquilamente De uno en uno Y ya está Y no hay más O si no, al final de la renovación de cada uno Os enseño cómo queda la renovación Vamos viendo Vale, lo pongo como ejemplo con este primero Que es Zu Voy a intentar mantenerle a los jugadores el mismo sueldo que tienen En plan, voy a intentar no subirles ni un euro Y a ver si van colando las renovaciones Perfecto Pues Zu renovado Vale, a Novak le voy a ofrecer 2.500 Cobra 2.600 Me pide una bonificación Vamos a omitir esa bonificación 2.700 Insisto una vez más en 2.500 Y si no le vamos a aceptar esto Y va adelante Pues mira, 2.500 Le conseguimos incluso Bajar un poquito el sueldo Ofrezco 2.000 a Mills Y acepta 2.000 Cobraba 2.300 Otro que bajamos Oliver Le ofrecemos 2.500 Cobra 2.700 Vale, va a haber que ajustarlo un poquito Vamos a insistir en eso 2.500 A ver si podemos bajarle un poco el sueldo 2.800 Como todavía la tensión aguanta Vamos a insistir en eso 2.500 Insistimos Y conseguimos Bajarle también un poco el sueldo a Oliver Huerciniel Ofrezco 3.000 Cobra 3.100 Acepta de primeras Ramán Cobra 3.000 Ofrezco 3.000 Acepta seguir cobrando 3.000 Vale, aquí tengo un problema Seltsuk cobra 500 500 es muy poco Pero también es verdad que tiene muy poca media Espero que no me rechace la renovación Le voy a meter 700 Por ejemplo No estoy muy seguro de esta No estoy nada seguro de esta Vale, me acepta 700 He tirado para arriba Por si acaso Le hemos hecho además una renovación de 5 años Así que ese sueldo Es bajísimo Albornoz 1.500 Se está cobrando 1.500 Y acepta 1.500 Y ahora con el tercer portero Olesen Tenemos el mismo problema que con Seltsuk Cobra 500 Simplemente tiene 17 años Yo voy a subir a 700 Yo qué sé, por si acaso Bueno Yo creo que no era necesario siquiera esto Pero bueno Tampoco cobra 700 Y le hemos firmado 5 años Pues ya están todos renovados Vale Y mira Para la próxima temporada Solo tendremos 3 jugadores que acaban contrato Así que no perderemos mucho tiempo Con este tema Renovaciones De hecho vosotros tampoco habréis perdido mucho tiempo Porque habréis ido haciendo cortes Simplemente enseñando Cómo renovaba cada uno de ellos Vale, pues ya están todos renovados Diría que hemos ganado dinero con esto Porque hemos parado las primas por contrato Bueno No hemos ganado dinero Pero hemos gastado muy poco Porque lo que hemos gastado en prima por contrato Más o menos lo hemos ido compensando Con bajadas salariales A muchos de ellos Nos sigue quedando un jugador transferible Lo decía antes Es este de aquí Igual Alexander Valor 100.000 Bueno Unos 150 Yo creo que Podríamos sacar por él Y ahora Es cuando entra lo interesante ¿Qué es lo que vamos a hacer en este mercado? Bien Vamos a fichar a los jugadores que están libres Tranquilos Vamos a ficharlos Pero ni me los voy a quedar en plantilla Ni voy a obtener beneficio económico de ellos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir Con estos agentes libres Los voy a firmar Y los voy a poner automáticamente a la venta Y diréis Si lo pones a la venta Vas a obtener beneficio No El precio de venta Va a ser Lo que firmemos de prima de contrato ¿Qué quiere decir esto? Me gasto 30.000 de prima de contrato en un jugador A ese jugador Aunque tenga 7 millones de valor Como es este caso Lo voy a vender por 30.000 euros Y así No vamos a recibir nada de dinero El presupuesto salarial No va a influir porque Es dinero que entra Y que va a dejar de Si me cuesta 2.100 a la semana Son 2.100 que voy a tener que pagar Pero que en cuanto lo venda Voy a dejar de pagar Y en cuanto al precio de traspaso Pues esos 30.000 que yo me estoy gastando En fichar a este jugador Para que no se quede sin club Son los 30.000 que voy a recibir de vuelta De hecho Claro, ahora que lo dices El juego se queda un porcentaje El juego se queda un porcentaje Acabo de caer en eso Vale, pues vamos a hacer el doble De todas formas las primas de contrato Van a ser muy bajas Si es una prima de contrato De 20.000 Voy a vender al jugador por 40.000 Lo vendemos por el doble Y así aseguramos Vamos a ganar Nada Muy poquito Y aseguramos que ese porcentaje Que se queda al juego de ventas Me viene a mi Dicho esto Y con muchísimos jugadores por fichar Eh... Os comento el orden que voy a seguir Os comento el orden Por si acaso no puedo fichar a todos De una atacada Que no lo sé Ni si por espacio Ni por dinero No sé si voy a poder ficharlos a todos De una atacada Pero bueno, voy a ir Fichando Primero las leyendas del modo carrera ¿Vale? Emicio Maldonado Connor White Dylan Lee Nacho Mercado Y Billy Rogers Luego iremos con el equipo de espectros Y por último pasaremos al equipo de suscriptores Para equipos de suscriptores Como son muchísimos Iré tirando más o menos Por la valoración que tengan los jugadores Mira Para hacerlo más legal todavía He estado comprobando Con los jugadores que hemos vendido Cuánto se queda el juego Y más o menos se queda un 50% Eh... Bueno Un 1,5 ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es Al precio que me cueste el jugador ¿Vale? Lo voy a multiplicar por 1,6 ¿Vale? Más o menos es un 1,5 O algo así lo que gasta En vez de hacer el doble Vamos a multiplicar El dinero que me cueste La prima de contrato Por 1,6 ¿Vale? Y vamos a tener una ganancia mínima Que os iré contando con cada jugador Para que veáis que No estoy Ganando dinero aquí Por la cara Vale Acabamos de fichar a Emicio Maldonado El primero de todos Me ha costado 20.000 La prima de contrato Vale Conor White es el segundo Prima de contrato de 30.000 Dilale es el tercero Y también son 20.000 euros para él Vale Han sido 40.000 de prima de contrato Para Nacho Mercado Y tengo que decir Que después de este fichaje Nos hemos quedado a cero Bueno Pensaba yo que nos habíamos quedado a cero A ver No nos hemos quedado a cero Tenemos 180.000 euros Eh... Mejor Mejor ¿Vale? ¿Por qué? Porque Eh... Bueno a ver Queda un jugador todavía De estos de... De los reyens y tal Eh... Podríamos pillar al último Podríamos pillar al último Sueldo estimado 4.600 7.400 Voy a intentar el último Y ahora os cuento Vale Billy Rogers son 20.000 euros Ahora sí Los cinco jugadores De las leyendas Del modo carrera Están Eh... Fichadas en el equipo Y aquí ahora mismo Lo primero que vamos a hacer Como veis Son todos jugadores Con potencial para destacar ¿Vale? Esto yo lo avisé Cuando empezamos Me falta uno ¿Dónde están? Ah, vale, vale Que es que hay algunos Que tienen fotos Y otros no Vale Ah, que no puedo... Hostia, no me jodas Que no puedo venderlos Con esa sí que no contaba yo Que no puedo venderlos Que no puedo venderlos Y yo porque pensaba que sí Vale, no sé por qué Yo estaba convencido De que podía vender A estos jugadores Acabo de darme cuenta De que no Y ya he guardado la partida Así que esto ya Se tiene que quedar como está Vale, pues bueno Al menos hemos salvado A estos cinco A los que vamos a poner poder A los que vamos a poder Poner cedibles Claro Eh... El problema de esto Es que se ha comido Gran parte del presupuesto Bueno, gran parte Es que se ha comido Casi el presupuesto completo Que quería utilizar yo En volver a mandar Al ojeador Esto tiene ya Difícil solución La verdad Esto ya tiene difícil solución Pensaba que podía vender A estos jugadores ahora Y no me deja Pues los cinco Van cedibles Aquí ahora Pasa una cosa Si no salen cedidos Se van a quedar aquí Y van a jugar Esperemos Conseguir Cesiones De estos jugadores Y con esto visto Yo lo que quería mirar Era el tema de la cantera Podemos fichar Un ojeador que sea mejor Que lo inútil que tenemos No, no tenemos presupuesto Para fichar ninguno mejor Que nuestro gran amigo Zachary Salder Que madre mía Lo que nos trae Bueno, de Norteamérica Hay tres países Que nada, Estados Unidos Y México Lo digo porque Queremos ganar un mundial Con una selección de Norteamérica Y entre México y Estados Unidos Pues hombre Vamos a tirar por México Tengo suscriptores de México No creo que tengan Estados Unidos Cuesta 36.000 montar esto Vale, cuéntate Que cueste 36.000 Significa Que vamos a tener poco dinero Que no vamos a tener dinero Para fichar a los jugadores Para el filial Hay que vender Hay que vender A que tenemos en venta Y Y ceder A los que hemos puesto cedibles Porque se han llevado Gran parte del presupuesto Estos Bueno, viendo que estamos también A un partido por semana Bueno, Bernard me ha solicitado Cesión Y bueno, ya saldrá cedido Supongo A ver si recibimos Alguna oferta por él No me deja ahora Ponerlo transferible Por esto Pero viendo que estamos A un partido por semana Igual no necesitamos 25 jugadores Igual hay alguno más Que podemos vender Vamos a ver Quien sobra Así, rápido Eh, quien puede salir Kirk Pues sí Diría que Kirk Es un chaval Que puede salir Eh, Shalder Shalder, quien es Shalder, no sé Si es el que está en venta O no está en venta Este quien es No sé A mí me salían las cuentas De que estábamos Perfectos Eh, no sé El Shalder este A lo mejor tenemos que venderlo Ah, no Claro, claro, claro Claro Eh, teníamos 25 jugadores Y se quedaba Niemi Es que Niemi ha salido Por eso, eh, ahora la idea Es quedarse con 24 Incluso con 23 A Ole se le voy a poner Transferible Y a Kirk Creo que con todo el cariño Kirk o Ponce O Barrows Es que Barrows también Es bastante malo No sé Uno de estos tiene que salir Yo que sé Que sea Kirk Que sea Kirk Vamos a poner a Kirk En venta también Porque necesitamos dinero Esto es de coña, tú Empieza el mercado Y ahora de repente Si hay interés por estos jugadores He hecho yo el esfuerzo De fichar a estos jugadores Para que no se quedasen sin club Y ahora Si hay interés Y ahora viene el Liverpool Que si se quiere llevar el Liverpool Lo va a ser en retamal Que si el Inter de Milán Hace un futuro Bueno Me vais a venir ahora A mí a tocar los huevos, tío Ojo Interesante esto Oferta de cesión Por Emiglio Maldonado Con opción de compra Esto me está interesando Esto me está interesando muchísimo Para que Al final de la temporada Ya esté vendido No tengamos que esperar a la siguiente Interesante Muy interesante esto Luego, por cierto Hay otra oferta por Barrows A mí Una cesión de Barrows O una venta de Barrows A final de temporada No me soluciona nada Para eso lo vendo la próxima temporada No me sirve de nada Quitarme este jugador Ahora mismo de la plantilla Vale Emiglio Maldonado El primer canterano La primera leyenda Que vamos a intentar aquí Ceder Eh, no Vamos a proponer una corto plazo Por favor, dime que sí Vale, me dice que sí Que paguen ellos un 60% ¿Puedo forzar un poco más? ¿Puedo forzar un 70-30? Y ahora Esto es clave La oferta ¿Vale? A mí Emiglio Maldonado Me ha costado una prima de contrato De 20.000 Es decir Que la cantidad de traspaso Debe ser de 32.000 euros Es una oferta Que van a aceptar seguro Vamos Es que Os estoy regalando al jugador ¿Vale? Os estoy regalando al jugador ¿Vale? No podemos vender a estos jugadores ahora Pero sí a final de temporada Me habría gustado venderlos ahora Para que Pudiese seguir Fichando a estos jugadores Y seguir buscándole clubes Pero bueno No contaba yo con que No me iba a dejar venderlos Vale, otro más Por el que viene Es Billy Rogers Bueno, como veis aquí De nuevo De nuevo Hemos cerrado un 70-30 Y de nuevo La cantidad a pedir Son 32 Y medio ¿Ok? 32 y medio Eh, 32 y medio No, 32.000 No sé qué estoy diciendo 32.000 euros Por Billy Rogers Vamos con otro más Que es Dylan Lee Se lo quiere llevar En Filadelfia Union También 70-30 32.000 de opción de compra Y ahí lo tenemos ¿Vale? El cuarto ya Es Connor White Y por este es algo más Por este son 48.000 euros De prima Eh, bueno Prima no de opción de compra 70-30 también El reparto salarial Con este jugador Y lo tenemos todo listo Para que se vaya Acabo de aceptar Una cesión por Connor White Del Fula No me he dado cuenta De que no tenía opción de compra Eh, pues vaya cagada Pues espero que acepte La de Nacer Tenemos la primera salida Emicio Maldonado Se va a Independiente Cedido con esa opción de compra Para, eh Para que juegue, tío Por lo menos Mira Eh, hemos conseguido que salga Ya hemos conseguido que salga un jugador Pues aquí tenemos Al último de las leyendas Eh, se ha hecho mercado Se va a ir al Lille Con una opción de compra De 64.000 euros Aquí otro más Que está saliendo No sé quién es Es Billy Rogers Se va al Sporting de Braga Y creo que hay otro más, eh Que ha salido en este En este momento Ahí lo tenemos Dylan Leal Filadelfia Union Bernard me ha puesto Tres mensajes ya seguidos De que se quiere ir cedido Oye, muy bien Vete cedido Pero tendrá que llegar una oferta Cállate ya la boca Qué pesado el tío este Oferta de traspaso Esta sí me interesa Venga, este hay que sacarlo Del equipo como sea Eh, voy a pedir entre 150 Y está ofreciendo 120 Pues entre 125 y 150 Vale, este es Connor White A ver dónde se va Dime que no te vas al Fula Vale, se va a la Nacer Perfecto Que es el equipo que tenía Esa opción de compra Otro cedido más Solo nos queda ya Uno por sacar de la plantilla Otro mensaje de Bernard Yo no sé Esto se ha bugueado Está cada día mandándome Un mensaje diferente De que se quiere ir De que se quiere ir Vete, vete Vete, vete Déjame en paz Voy a acabar liberándole el contrato Por cierto Sin haber vendido a nadie Ya hemos liberado Bastante parte del presupuesto Con las cesiones Y con esa parte del sueldo De los jugadores Que nos hemos ahorrado Y después de tanto fichaje Tanta venta Cesión Los jugadores que no se van A ninguna parte Volvemos al fútbol Partido contra el Vancouver Whitecaps Tenemos aquí en el mes De enero Salimos con el once de gala Están todos bien Bueno, a ver Están todos bien Están descontentos Porque han tenido mucho entrenamiento Pero es que me da igual Están listos para jugar Van a jugar Y contra el Vancouver Whitecaps Ojo Ojo que igual podemos rascar algo Cuidado Esta que recuperación arriba No puedes fallar eso Oliver estaba solo Ojo está buena Llega Berezovsky Llega Berezovsky El disparo cruzado Y está Por la escuadra Nuestro canterano Marcando el primero Ojo Oliver con Guarcinia Tenemos espacio Tenemos tiempo Pero el disparo muy flojito Se acabó la primera parte Vamos ganando Al descanso 0-1 En una buena primera parte La verdad Nos está dejando muchos espacios El Whitecaps Y hemos hecho un gol Podríamos haber hecho Alguno más Vamos a ver la segunda parte Porque Creo que nos llevamos esto Uf Cuidado esa bola Vaya parada Dezu Cuidado que ha saltado mal El defensa Otra vez al palo Nos libramos Viene Ramán Con espacio para sacar el tiro A córner Buena apertura de Ramán Ojo venimos a la carrera Que venimos con espacio Que viene Martins Ese minuto 80 del partido Que va a hacer Martins No lo sé Tirar y marcar Pues tirar y marcar Vaya golazo Que lo ha metido ahí Que bien la ha sacado Hassan Esa última del partido Vamos a ganar 0-2 Al Vancouver Whitecaps Que si no me equivoco Esta gente Estaba metida en playoffs Estaba muy arriba Esta gente en la clasificación Y les hemos ganado Pero de forma clara Y contundente No ha sido Un partido de suerte No, no, no Es que hemos sido mejores que ellos Le han metido 2 Y han podido ser más de 2 Gran partido tío Muy buen partido Berezovski Que se lleva el MVP Con ese primer gol que ha hecho Y nada Tres puntitos Que nos llevamos aquí muy buenos Vale No ha salido a la cinemática Pero Nacho Mercado También ya ha cedido Al Lille Con esto Hemos dado salida A los 5 jugadores Que hemos fichado Que yo pensaba Que íbamos a poder vender Pero que nos hemos tenido Que conformar Con cederlos Con un ciudadano de compra Para final de temporada Y ojo Porque aquí ahora tenemos Varias ofertas La primera es por Kevin Bernard El portero suplente Que ha pedido salir cedido Y que tiene la misma media Que el tercer portero La verdad que aquí No me voy a complicar mucho Si quiere salir Va a salir Una cesión con la opción de compra Eso me gusta menos Vamos a dejarlo En una cesión simple Porque de aquí A final de temporada Puede mejorar Y eso nos puede llevar A venderlo Por un precio mayor Luego por igual Alexandre Habíamos llegado Un acuerdo en 145 Hombre Yendo que vamos a llegar A 150 Llegamos a 150 Y para terminar Tenemos oferta por Kirk 160.000 Creo que podemos acercarnos A 200 Creo que Creo que se puede cerrar En 200 Vamos a negociarlo Y a ver a que acuerdo se llega Bueno y Bernard Que un día más Me está pidiendo aquí tonterías Vale Me he venido a comprobar Ese interés Si era real Y si es real Bastián Retamal Ha fichado por el Liverpool Y tenemos futuro Por el Inter de Milán Pero son los dos únicos Que se han movido Y ya estáis viendo La cantidad de agentes libres Que hay Vamos a esperar A ver si genero Algo más de dinero Y habrá que meterse A seguir haciendo Estas operaciones Supongo que sí Bueno aquí tenemos Al primero Spectrini 7.000 de prima Vale 7.000 de prima Pues Spectro Junior Vamos a ver si por 7.000 También Por 7.000 también Lo tenemos fichado Spectro 7.500 No 8.000 8.000 Venga 8.000 va bien 8.000 va bien Vale pues Spectro 8.000 de prima Van Spectre 8.000 8.000 Son Spectre 7.000 Pues 7.000 para este Y con estos 5 que acabo de fichar Pues exactamente Lo mismo que con los otros Concedibles Y Si con suerte recibimos Ofertas de cesión Con opciones de compra Pues lo ajustaremos Para que salgan Por el precio Justo Para recuperar yo El dinero invertido Ojo Hay interés por Juan Luis Leiva También en Liverpool Se lo quiere llevar Como agente libre Vale hemos llegado A un acuerdo Para acceder a Bernard En corto plazo Vale una cesión corta Vamos a ver si Podemos ajustarle aquí Un poquito el salario 70-30 70-30 Perfecto Se lo va a llevar A accedido el Newport County Hay oferta de cesión Por Ramiro Domínguez No le veo mucho sentido Ni queremos ceder al jugador Ni nada No no Esto no tiene ningún sentido Y por Kirk Tenemos un acuerdo En 180.000 Yo creo que Lo podemos dejar En 200 De hecho es que No lo voy a dejar salir Por lo menos de 200 Es que creo que Tiene 160 de valor Si no me para 200 No lo vendo Me da igual No tengo ninguna necesidad De venderlo Podemos aguantarlo aquí Un tiempo más No pasa nada Podemos esperar la oferta De otro club Que si que venga A pagar ese dinero Ojo que tenemos aquí Una salida No se quien eres Ah y Juan Alexander Vale Pues este jugador Lo vendemos por 150.000 euros Dinero que nos entra Para seguir Fichando más Jugadores Y cederlos Vamos con Spectre A ver si por 10.000 de prima 10.000 de prima Lo tenemos cerrado Vamos con Spectrum También por 10.000 También por 10.000 El otro centrocampista Este tío es imbécil Me está mandando Un mensajito al día De que quiere irse cedido Y ahora rechaza irse Es imbécil Bueno Primero que recibe Una oferta de cesión Con opción de compra Es Spectro Central Francés Y a este Lo vamos a vender En 12.800 Cuidado 12.800 Es el precio Para este jugador Vale También cedido independiente Que ya me había pedido Un jugador antes Otra oferta por Kirk Esta ya ni la voy a negociar Es que no lo voy a vender Por menos de 200 Así que ya sabéis Volvemos a dejar el mercado A un lado Para tener un partido ¿No? Un partidito ya Que apetecía Nos enfrentaremos Al Agduk Split Equipo de Croacia Este es el 11 Es el 11 titular No hay cambios No hay nada raro Están todos bien de soltura De forma De todo Vamos Al partido Piratas el estrecho Agduk Split Ojo que tenemos falta La frontal Ramán ha pegado Dos al palo ¿Será la tercera La que marque? Vamos a verlo Vamos a ver Se dispara Se dispara Pues sí Si es la que marca Ramán De falta directa Mete un auténtico Golazo Cuidado que hemos fallado Atrás Va a llegar Perisic Gol Hemos fallado Ahí atrás No sé qué ha pasado Que no se ha despejado Bien ese balón No han cogido bien el balón Y se ha plantado Perisic solo Tiene Ramán A la media vuelta Ramán Bueno Ramán Está en modo Quiere ganar este partido Se acaba la primera parte Nos vamos con Dos a uno Les canso Está siendo un partido Competido Un partido duro Pero que en el momento Estamos ganando nosotros Tenemos que estar ahí Tenemos que seguir ahí Lleva dos goles Ramán No sé Igual le apetece un hat-trick Ramán ¿Te apetece un hat-trick o qué? Vaya bola metida Tío ¿Quién es este? ¿Quién es este tío? ¿Quién es? Madre mía Qué golazo ha metido Que también ha ido por el centro De la portería Eso era parable Se acabó el partido Empatamos a dos Contra el Agduke Split En lo que ha sido Una auténtica guerra Están siendo todos estos partidos Una guerra continua Una batalla continua Empatamos a dos Teníamos el partido controlado Teníamos el partido controlado Es verdad que luego del gol Han tenido algún tiro más Pero es que Nos ha metido un gol En una jugada individual No ha sido que hayamos Ofendido mal Ni nada Es que Se ha sacado el gol De la nada Vale Conseguimos acceder A Spectro El central francés Vale Vamos con el siguiente Que es Spectro Junior Que tenía una prima De 7.000 Por tanto El precio son 11.200 Vale Ahí tenemos otro jugador Que vamos a conseguir Ceder Y ojo porque Facundo Jiménez Parece que va a irse Al Bayer Leverkusen Ojo porque Hay oferta por Mikola Sepsuk Nuestro tercer delantero Que es verdad Que ya Sin las copas Jugando a un partido Por semana Y teniendo en cuenta Que de potencial Tampoco va muy allá ¿Cuál se le puede Buscar una venta? En todo caso Esa venta Hablamos de que De 200.000 No puede bajar Vale Es una cifra un poquito alta Pero es que No tenemos ninguna necesidad De venderlo Pues el siguiente Es Spectrini El portero Italiano Que por 11.200 También lo vamos a poner A la venta Lo único que me está molestando De todo esto De las sesiones Es que estamos Constantemente Reforzando A rivales directos Con jugadores Que son bastante buenos Pues otro más Y en este caso Es Son Spectre Lateral Japonés Que lo vamos a poner Por 11.200 Ojo porque Paga los 200.000 Por Mikola Sepsuk Mira Teniendo en cuenta Que no tiene potencial Está ahí En la lucha Con Con Hassan Por ser delantero suplente Pero realmente Es el tercer delantero No se hace falta El dinero Esto es una realidad Creo que vamos a aceptar Esa oferta Pareció una broma Pero no Por Spectre Que es el croata Ha venido a ficharlo En la Duke Split Lo único que he rechazado La cesión Porque no tenía opción De compra Me he dado cuenta Justo antes de confirmarla De que no había opción De compra Y sin opción de compra No me interesa Vale Confirmamos aquí La salida de Spectre Junior El rumano Lo veis aquí Se va al San Etienne Y también tenemos a Spectre Y que se va al AECA de Atenas Vamos con el siguiente Que es Van Spectre Y este lo vamos a poner En 12.000 A ver si lo ponemos 12.800 O sea independiente Otra vez Independiente Se está reforzando Muchísimo con jugadores Nuestros Me jode mucho Y Spectre El argentino Prima de contrato De 10.000 Ahí lo tenemos Fichado Otro más que sale Y en este caso Es Son Spectre Que se va al Ferenbaos Sebastián Gabriel Se lo quiere llevar También el Bayer Leverkusen No ha habido acuerdo Por Kirk No van a pagar Los 200.000 Pues no se va Llega el último partido Del mes de enero Nos enfrentamos Al Lech Poznan Y ha hecho un par De cambios En el 11 Oliver en el medio Centro defensivo Lo he puesto Como lateral izquierdo Sacando a Med De la plantilla Y ha incluido A Tavares en el Medio izquierdo Redistribuyendo luego Al otro Oliver Y a Warziniak Y también he puesto A Bernard en la portería Y si así A Bernard Se le quita ya la tontería Yo que sé Este tío está bubeado Lech Poznan Pilatas del Estrecho Después de esto Solo quedará mercado Y que mercado Que final de mercado Vamos a tener Uf Llegó la de Warziniak Para Raman Cuidado dentro del área Vamos a ver Que inventa deja para Tavares Tavares el disparo cruzado Lo ha sacado el portero Uf Vaya remate de cabeza Lo ha sacado otra vez el portero Ese centro es bueno El remate Lo sacan bajo palo Sigue la jugada Raman el disparo Se está librando No 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 puede ser Que la primera vez que llegan Sea la última jugada De la primera parte Y reciba un tío Solo en el punto de penalti Y el defensa No le tape el tiro El tiro vaya al centro Y no lo para el portero tampoco Es que vaya tela Tío Es que vaya tela Esta jugada ha sido de cine Vamos Es que esto que es Un tío recibe solo en el punto de penalti El defensa Que no llega De verdad Que no llegue el defensa Y luego el portero Es verdad que está cerca Pero el tiro va al centro El portero reacciona A la velocidad que reacciona El Bernal este tocando los huevos Cada dos días Cada dos días No, cada día Que si quiero irme Que si quiero minutos Que si quiero una sesión Que si no sé qué historias Luego rechaza la sesión Viene Lo pongo un partido Y se come la que le tiran Es que Buena tela Tiene la banda Dentro del área Pasa atrás Vámonos Ahí está el gol de Oliver Para conseguir el empate Venga, venga Hay que ir a por otro Es la última Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Vale No, 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 no Vale, no, vale, no Han estado a punto de marcar Cuando ya habíamos recuperado El balón Estaba el tiempo Estaba el tiempo cumplido Y en lugar de despegar Se ponen a tocarla Ahí atrás Para perderla Cuidado que es córner Vamos a ver si no tenemos la gracia A ver si no vamos a tener la gracia Bueno, a punto de marcar La saca Demetriu Ahora sí, ¿no? Pita, pita, pita Eh, eh, eh Oye, oye, oye Oye Van tres minutos ya de más ¿A qué entro a jugar? Oye Ha tirado, ha tirado No sé qué va a pasar No permito esto, eh Claro, pero no permito esto ¿Y qué hago yo ahora? Es que esto ¿En qué minuto ha marcado? Ha marcado en el 96 Ha marcado en el 96 Cuando ha tenido oportunidad De pitar el final del partido De rebote Pero esto qué es, tío Pero esto qué es Se acaban de reír de nosotros, eh Se acaban de reír de nosotros Sí, sí, celebrar 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 Eh, se acaban de reír de nosotros Perdemos contra el Let's Poznan Con un gol absolutamente ilegal Fuerísima de tiempo Eh, nos han metido los dos goles En el descuento Uno En un descuento Ok Y otro, eh En un descuento de Cinco minutos extra Eh Y marcándonos de rebote Esto es tremendo Es tremendo Nos han atracado Nos han atracado Nos han atracado Ojo porque tenemos Noticia Shepsuk Vendido por Doscientos mil euros Espectriño Firmado Con diez mil de prima de contrato Yo, Spectre Por Otros diez mil De prima de contrato Y Spectre Junior Que es el último Por otros diez mil euros Ahora Teniendo en cuenta El dinero que nos queda El espacio en plantilla Que tenemos Y que no queda tiempo Apenas de mercado No voy a fichar A ninguno de los suscriptores Están todos aquí Hay algunos Que ya han firmado Por clubes Jiménez ha firmado Por el Leverkusen Leiva por el Liverpool Retabal por el Liverpool Y Demon por el Inter A Enrique y a la Meñabal Los voy a quitar ya de aquí Eh Bueno Pues El resto Va a tener que esperar O a que llegue algún club A ficharlos O a que la próxima temporada Consigamos hacer con ellos Lo mismo que hemos hecho ahora Con las leyendas Y con el equipo de Spectros Estamos a día Veintiocho Veintiocho Quedan cuatro días Más el treinta y uno Que ya sabéis que son diez horas Que se avanzan Para intentar sacar cedidos A los que quedan A ver si lo conseguimos Aquí hay uno saliendo cedido Creo que es Van Spectre Sale a Independiente Vale Aquí tenemos a Spectrum Medio centro Alemán El cual Tiene un precio de venta De dieciséis mil euros Llegamos al último día de mercado Quedan diez horas Y quedan varios jugadores Por salir Vamos a ver Porque estamos a contrarreloj Vale Spectrum Medio centro Alemán Sale al Philadelphia Union Oferta de cesión Por Begun Con opción de compra Esto No tiene ningún sentido No quiero sacar a este Quiero sacar al resto Oferta de cesión Por Die Spectro Pero es sin opción de compra Como las Spectre Eh Mira Nos queda muy poco de mercado Estamos en las diez últimas horas Voy a aceptar una cesión Sin compra ¿Qué significa esto? Pues no significa nada Significa que cuando llegue La próxima temporada Lo venderemos Vale En lugar de meterle la opción de compra Ahora Pues lo venderemos Cuando inicie la siguiente temporada Pero A estas alturas No me la voy a jugar A que llegue una oferta Con opción de compra Porque nos queda muy muy poco tiempo Se quieren llevar a Mills Es titular en este equipo No hay nada que discutir aquí Y con Joe O Spectre Tenemos el mismo problema Que con el anterior No hay opción de compra Pero Eso es lo que hay Otra oferta de cesión Por Kirk Yo voy a insistir En 200.000 euros Si vienes con 200.000 euros Te lo llevas Que no En plantilla se queda No sobra tampoco Ojo porque tenemos A alguien que sale Y este Si no me equivoco Die Spectro Media Punta Argentino Que sale cedido al Twenter Ojo porque de repente Por Spectre Espectriño y una oferta De traspaso No puedo ponerlo De transferible Pero si me puede llegar Una oferta para venderlo Pues es curioso esto La verdad Es muy curioso esto Bueno Voy a negociar las dos Hay una oferta también De cesión Voy a negociar primero La de traspaso Ofrece 2.900.000 Pero como ya he dicho Y como estamos haciendo Con todas las opciones de compra Esto lo vamos a ajustar A recuperar Lo que hemos pagado De la prima de contrato Este es Spectriño Que le hemos pagado 10.000 Es decir 16.000 De precio de traspaso Y es para vosotros Vamos lo van a querer Evidentemente Esta operación Se va a cerrar muy rápido Bien Bien Mejor Porque luego además La oferta de cesión Ni siquiera tiene opción de compra Así que nada Vamos a contra el reloj Quedan 5 horas Y todavía Tenemos A Spectre Junior Sin oferta Y a Spectrist Sin oferta Creo que son los dos únicos Que quedan ya Tenemos otra salida más Este es Joao Spectre El extremo portugués Que se irá Al San Mirren Este creo que se va Sin opción de compra Así que habrá que venderlo En la próxima temporada No pagan por Kirk Pues no pagues Vale Oferta de cesión Por Spectrich El croata Es sin opción de compra Pero bueno Como decía antes Ya a estas alturas Pues hay que tirar Con lo que hay Y ojo Y ojo porque Spectre Junior El delantero centro español Recibe una oferta De la Real Sociedad 3.300.000 No Su precio va a ser 16.000 Os lo voy a dejar Baratito Baratito Para que aquí No haya ningún problema Y confirmemos su venta Cuanto antes Real Sociedad Buen equipo Me gusta Me gusta Spectre Junior Esta es la representación De mi jugador De club es pro En la época Ojo Interés por Fernando Alonso Uno de los suscriptores Se lo quiere llevar El Bayern de Múnich Ni tan mal Y hay oferta de cesión Por Spectre Junior Pero teniéndolo del Celtic De momento esto No lo voy a tocar 3 horas para el final Del mercado Tic tac No se que va a pasar Vale Por Spectre Junior Han retirado la oferta De cesión que había Así que O se va a traspasado O se queda en el club Y que se quede en el club A ver Es beneficioso Porque vamos a tener Un jugador mejor Pero Es un poco de trampa Hay oferta por Bernard Yo que se Conseguiremos que se vaya Al inútil de Bernard No lo se Bernard No lo se Antes ha rechazado Tío Y estas pesadísimo Con irte Nada Le he querido quitar La opción de compra Y no quiere quitar La opción de compra Pues nada Pues hasta luego Esta oferta por Begun Ni me interesa Y lo de Spectre Junior Tenemos aquí La de la cesión Teniendo en cuenta Que quedan 2 horas Y que no se Si se va a cerrar Lo otro Esto tengo que aceptarlo Por si acaso Por si acaso Por lo que pueda pasar Me da a mi Que nos vamos a quedar Con algún jugador Y eso Como digo Va a ser beneficioso Porque vamos a tener Un jugador de calidad Pero hombre También va a ser un poco trampa Pero bueno Esto es lo que hay El juego podría haberme Mandado ofertas Tío Si el juego no me manda ofertas O si la del Arsenal Esa que tenemos Por ahí pendiente Con Espectriño No se cierra O la de la Real Sociedad No se cierra tampoco O aquí está tampoco Del Celtic Pues es que yo no puedo Hacer milagros tampoco Esto está aceptado No se a que esperan Para llegar a un acuerdo Con el jugador Tío Si está regalado Y esto igual Y esta también Estamos ahí La cesión aceptada Se acaba el tiempo ¿Cuánto quedan? 2 horas O aceptan ahora O ya no hay acuerdo Con ninguno Es ahora o nunca Tienen que aceptarse Las 3 ahora Es ahora o nunca Uno sale ¿Quién es? Este es Espectriño Este es el delantero español Se irá a la Real Sociedad Por 16.000 euros ¿Quién más se va? Espectriño se va Al Arsenal Vale pues solo queda Espectriño ¿Sale cedido o no? Sí bueno Sí sí bueno Es una F evidentemente Porque la estoy vendiendo A un precio Mucho más bajo Del que debería Espectriño se va A la Real Sociedad Es el que hemos visto saliendo Y queda Espectriño ¿Sale cedido o no? ¿Sale cedido también? Bueno 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 Lo hemos conseguido Todos han salido Uff Qué estrés tú Qué estrés Increíble Bueno y el verdear este Se vaya a la mierda tío Chazo Ya no da tiempo De hacer nada tío Pues Lo hemos conseguido Queda una hora Para cierre de mercado Vamos a ir al menú de plantilla Tenemos 38 jugadores En plantilla Pero reales Reales creo que son 24 Vale aquí vais a ver No se ha quedado ninguno Han salido todos Vale Maldonado Spectrini White Sorespectra Spectrum Bla 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 Han salido todos ¿Vale? Todos están cedidos Bueno todos no Todos menos dos Están cedidos Porque hay dos Que hemos conseguido vender No puedo poner los transferibles Pero si podría recibir Ofertas de traspaso Y las he recibido Por dos de ellos El único que se queda En plantilla Que no debería Es este Harley Sadler Pues porque no Le hemos encontrado Porque no hemos recibido Ni una oferta por él La verdad Bueno Ya lo venderemos En algún momento ¿Algo más que comentar? Creo que no Aquí cierra el mercado Y solo quedan los suscriptores ¿En serio ha fichado el Leverkusen A los dos porteros? Cosas de la vida El Bayern se ha llevado a Fernando Alonso Luego el Liverpool se ha llevado a dos Leibar retamal Y el Inter se ha llevado a Demon Futur El resto Pues yo Ya no puedo fichar a nadie más El resto se queda ahí a la espera De que llegue Algún equipo Durante Lo que queda de temporada O Si no pues Cuando empiece el próximo mercado Haremos Como hemos hecho ahora Importante Del presupuesto Mira pues el presupuesto Al final ni tan mal ¿Vale? Como hemos conseguido sacar a casi todos El presupuesto no ha quedado Ni tan mal Recordad que tenemos como objetivo Cerrar la temporada Con al menos 300.000 euros Sin gastar Pero bueno Tenemos el alojador por ahí pendiente Recibiremos dinero De estos jugadores que vamos a vender Que tienen opciones de compra Antes de que acabe la temporada Y aparte pues ficharemos jugadores Y gastaremos dinero aquí Ficharemos jugadores Quiero decir del filial Este era un mercado Que podríamos haber aprovechado Para reforzar la plantilla Con algún fichaje Con algún jugador libre Con algún jugador cedido Para nuestro club Podríamos haber aprovechado El mercado para eso Pero al final el mercado Ha quedado aprovechado Para dar salida A esos jugadores Que estaban libres Y que parecía que se iban a quedar ahí Para toda la vida Es lo que tiene Es lo que tiene hacer una serie especial Con estos jugadores Que teníamos por ahí libres Y bueno pues Por no dejarlos ahí estancados Hemos perjudicado Este mercado De todas formas Este no era un mercado importante Porque estamos En nuestra primera temporada No vamos a luchar por el playoff Y no va a suponer nada Que hubiésemos traído Un jugador cedido O libre ¿De qué? De 70 de media No iba a suponer nada Así que nada Ya está Hemos sacrificado este mercado Pero en bien De un futuro mejor de la serie Queda una hora Voy a avanzar esa hora Y ya para el siguiente episodio Ya me acordaré De hacer la inscripción de plantilla Os enseñaré Quienes son los jugadores Que quedan inscritos Pero vaya Que son casi todos Los que teníamos ya En la primera Simplemente Que hemos tenido Un par de ventas Y que incluiremos A Renato Martins Y a Harley Sadler Jugadores del filial Que bueno pues Caben Caben en esa En esa inscripción de plantilla Nada más por aquí Me ha llevado Una hora y cincuenta minutos ¿Vale? Para que luego me digáis Oye episodios más largos Hostias Una hora y cincuenta minutos Me ha llevado esto ¿Vale? Y de hecho No hemos acabado Oferta por Bernal Lo de Bernal este No Lo de Bernal este Es otro Es otro rollo ya No sé Yo qué sé Le voy a poner aquí una cesión Pero este tío Lo que hay que hacer Es venderlo Vale por partes Ojeador Joder Pedro Cabeza 63 al máximo de potencial Madre mía de mi vida Eso es lo que nos trae el Ojeador Y del filial No creo que haya mucho que actualizar Pues nada Ahora sí Espero que os haya gustado este episodio Casi dos horas aquí Para que me olvidéis Vídeos más largos Espero que os haya gustado Este primer mercado De invierno De la Superliga Espectral El próximo mercado El de verano El de inicio De la segunda temporada Será en directo ¿Vale? Con todos vosotros Pero los de invierno Los vamos a hacer todos así Y realmente Este creo que ha sido El mercado de invierno Más ajetreado que vamos a tener No vamos a tener ninguno De este nivel Ya os lo digo Nada más Gracias por estar aquí Por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!